Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Prensa Escuela, donde hoy tenemos el testimonio de uno de tantos maestros de Prensa Escuela que han utilizado la información como recurso didáctico para la escuela. En este caso nos acompaña el profesor Harold. Profesor Harold, buenas. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, profe, muchas gracias. Les contamos pues que el profesor Harold es licenciado en Humanidades Lengua Castellana en la Universidad de Antioquia, especialista en Administración de la Informática Educativa y magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander. Profe, ¿cómo llegó usted a Prensa Escuela? Santiago, no, fue una experiencia pues que de un momento a otro me dieron una invitación para que asistiera a uno de los talleres de sensibilización que propone el colombiano. Asistí y allí las talleristas, doña Clara, hicieron ver esta propuesta mágica. Me enamoré de este proceso pues que uno puede llevar con los estudiantes y transformar algunas vidas de ellos a través de lo que es la prensa y la articulación con las diferentes clases y competencias que uno orienta en su día a día. Claro que sí, profe, qué bueno que llegó a Prensa Escuela. Sabemos que está trabajando actualmente en el grado sexto del Colegio San Ignacio de Loyola y que allí empezó usted un proyecto a partir de las herramientas que le brindamos en Prensa Escuela. Cuéntenos un poquito sobre esto. Bueno, siempre pues desde que conocí el proyecto me he llenado de mucha expectativa y siempre estoy pues como atento a qué puedo hacer, qué herramientas están, digamos, utilizando desde el blog y también desde el mismo insumo que envían. Esto me generó a mí como un proyecto muy significativo que tiene por nombre Expresiones Literarias desde la lectura de la realidad. Este proyecto consiste en la articulación entre la prensa digital y la forma en que los estudiantes perciben el mundo. Y esto pues a través de sus sentimientos, pensamientos y emociones. Entonces, ¿qué fin tenía este proyecto o que tiene este proyecto totalmente porque aún se sigue desarrollando? Es construir cuentos, poemas y diferentes actividades articuladas con el plan lector para que los estudiantes recreen situaciones personales y sociales mediante lo que es la prensa digital. Dado que este ejercicio les va a permitir a ellos crear historias ficticias con tintes reales. En eso consiste este proyecto, Santiago. Profe, usted nos había mencionado que el proyecto surge a partir de los insumos que damos en el canal de YouTube, en el blog, pero ¿qué cree que hay que adicionarle a esos insumos? Bueno, algo que se le debe agregar a esto es la pasión, es el enamoramiento que uno como docente tiene para con su ejercicio del día a día. Te voy a contar así a grandes rasgos lo que sucedió. Siempre estoy explorando lo que Prensa Escuela a través de su blog está montando y allí me encontré con un artículo, una noticia específicamente que se llama Galería Callejera, que se quedó sin quien la mire. Entonces dije, ¿qué será esto? Voy a leerlo, hay una noticia, hay un artículo que colgaron allí en el blog. Y me interesó porque es como un recorrido por toda la área metropolitana donde muestran algunas pinturas callejeras y que muchos de nosotros podíamos apreciar en esta cuarentena. Entonces dije, voy a trabajar, voy a articular esta noticia con las diferentes competencias que trabajo en mi aula de clase. Y así fue pues como empezó este proyecto. Y qué bueno, profe, que en este momento nos acompañan dos de sus estudiantes, Nicolás e Isabela, para que ellos nos muestren y nos relaten también qué es lo que ellos han construido a partir de lo que usted también les da a ellos, de esa pasión que a ustedes les motiva en ellos. Entonces invitamos a Isabela y a Nicolás a que se conecten. Hola Nicolás, hola Isabela. Hola Santiago. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a mostrarles, ¿les parece si mostramos los que ustedes han construido? Sí señor. Listo, entonces mostremos el poema de Nicolás. Nicolás, cuéntanos un poquito de este poema. Bueno, lo que se está apreciando en pantalla en este momento es la noticia a partir de la cual surge el poema. Esta noticia nos habla sobre el racismo, una triste realidad, pero qué es lo que se vive hoy en día. El ser excluido por cualquier cualidad, ya sea física o psicológica de una persona. Entonces lo que yo hice, ese poema, lo hacía con las ganas de poder expresar que eso no está bien, que debemos incluir a todos, porque aunque sea una realidad debemos buscar cómo sacarla de nuestro contexto del mundo. Así que abajito está el poema, el cual me gustaría leer. La igualdad. Promovamos la equidad. De primero la igualdad. Y al racismo vamos a rechazar. No importa el color de piel. No importa el estrato social. Porque nuestros derechos brillan por igual. No discriminemos. Mejor colaboremos. Para poder sanar a este mundo enfermo. Elegiste un artículo del colombiano. ¿Por qué lo elegiste? Ese artículo del colombiano, como dije anteriormente, lo escogí. Porque hablaba de la triste realidad de lo que se vive día a día. Lo que muchas personas sufren. Y yo creo que aunque solo haga un poema, a las personas que lo reciben van a poder entender que eso no está bien. Y así se podrá esparcir entre muchas más personas. Porque ningún cambio es pequeño cuando se hace la diferencia. Entonces, ese es mi propósito. A partir de este poema que se hace elaborado en la clase de lengua castellana con el profesor Harold Covaleda, poder expresar mis sentimientos a todas las personas que vayan a recibirlo. Y en este caso, primero con el aula de clase y ahora a todas las personas que lo están recibiendo en este momento. Porque es algo que no es nada bonito. No es nada que nos dé gusto. O sea, no es orgullo decir que esta es una sociedad racista que podemos excluir a los demás. Es algo triste y por eso es que lo quiero comunicar. Para que entre todos podamos luchar por esta realidad y podamos seguir evolucionando para bien y podamos crear unas generaciones que no se basen en excluir a los demás. Y que todos podamos estar juntos generando una sociedad de bien para todos. Qué bien, Nicolás. Muy bonitas palabras. Muchas gracias por compartirnos ese poema tuyo. Ahora vamos con Isabela, que también nos va a compartir uno de sus poemas. Tu poema lo sacaste de este artículo del colombiano. Cuéntanos acerca un poquito. Sí, bueno, pues ese es un artículo que habla como algunos famosos recuerdan a sus papás en el Día del Padre. Yo lo elegí porque justamente en esa semana mi papá estaba cumpliendo años. Entonces pensé en hacer un poema para él que está relacionado con la noticia, porque es celebrarle a su papá. Pues en este caso, el de ellos lo recuerdan, pero en este caso yo lo que hago es celebrarle el cumpleaños a mi papá y el poema es el que está abajo. Bueno, pues el poema se llama Los superhéroes que existen, ¿cierto? Entonces dice, Mi superhéroe sin capa es mi amoroso papá, quien me brinda una educación veloz y me regala un amor atroz. Tu rico sazón lo llevo en mi corazón y además tus deliciosos puñuelos que en Navidad sorprenderán a mis abuelos. Gracias por todo tu amor y tu constante dedicación. Llenas mi corazón de emoción y por eso reconozco tu gran valor. Muy bonito, Isabela. Isabela, ¿tú crees que en el periódico se puede trabajar mucho y seguir haciendo muchos más poemas y cuentos? Sí. ¿Por qué? Pues porque el colombiano es un medio de comunicación que aparte de informar a las personas, ayuda a que ellos se diviertan y las personas pueden leer un artículo al que más les interese o el tema que a ellos les guste y con eso pueden crear diversidad de textos, pues ya sean poemas, cuentos, historietas, en los que cada cosita de lo que ellos digan se relacione con eso. Y mucho de la información que ellos pueden extraer es información que ayuda a que las demás personas se informen o cambien para bien y ayuden a que todos logremos un bien común. Muy bien, Isabela, muchas gracias. Profesor Harold, vemos entonces que se está logrando el objetivo con estos chicos de que se acerquen a la realidad a partir de la prensa, ¿no crea? Sí, Santiago. Es una conversación entre lo que nos ofrece la prensa, la realidad que nos circunda con sus emociones, con sus pensamientos y con lo que ellos quieren proyectar a la sociedad. Profe, me imagino que como estos tienen muchos más trabajos y usted también me había comentado que ahorita está articulando el plan lector que tiene en la institución también con el colombiano, ¿cómo lo está haciendo? Santiago, entonces, nosotros en el momento nos encontramos leyendo el libro Oliver Twist de Charles Dickens. Entonces, nosotros leemos, hacemos conversatorio, miramos cuál es la intención comunicativa, cómo está contextualizada la época en que se desarrolló dicha narrativa y extraemos temas. Esos temas los ponemos a conversar con lo que estamos viviendo actualmente. Y allí, entonces, hay una articulación. Lo llevamos también, qué noticias de la prensa son semejantes a lo que se está viviendo en el libro. Entonces, los chicos empiezan a hacer asociaciones, empiezan a crear, a hacer una infinidad de actividades y producciones donde los lleva a hacer una lectura comprensiva y a estar enterados de lo que les circunda en el contexto en el que estamos. Profe, y algo muy importante en lo que hay que trabajar es en el tema de la calidad de la información. ¿Usted por qué decide decirles a ellos que se acerquen al colombiano? Bueno, el colombiano, aparte de que es la fuente de prensa escuela, tiene información veraz, información de calidad, información que realmente nos llega y que es lo que está pasando en el momento. Nos informa muy, muy bien y por eso es que yo les transmito a ellos que es el medio por excelencia para articular y hacer todos estos trabajos que ellos en el momento están produciendo. ¿Y consideras que todos estos trabajos han mejorado en ellos como sus habilidades comunicativas? Sí, Santiago. Aparte de que están comprendiendo mejor, están interrogándose en el momento que leen el texto de Plan Lector, también conocen de la realidad. Entonces, están haciendo ahí varios ejercicios cognitivos, están procesando, articulando qué sucede en el entorno, cómo lo relaciono con lo que nos está mostrando la noticia. Entonces, ha generado una calidad en ellos y eso se ve evidenciado en los procesos que llevamos en las diferentes competencias del área. Qué bueno, profe. De verdad que nos alegra mucho saber que todo este trabajo que desde prensa escuela se ejecuta, no se quede solamente en prensa escuela, sino que trascienda a las demás instituciones como usted lo está haciendo. Quisiera que usted le diera una invitación a esos maestros que están vinculados a prensa escuela y que reciben cada semana las estrategias que se publican en el blog y en el canal de YouTube y también a los maestros que no tienen todavía una vinculación al proyecto del colombiano prensa escuela. Una invitación a que se motiven a trabajar en esto. Santiago, sí. A los que no se han vinculado a que se vinculen, que se motiven, que conozcan de lo que es la prensa y en este caso el periodo el colombiano nos está ofreciendo para que llevemos al aula de clase, para que se convierta en una herramienta más, para que didacticemos las clases y a los que ya están inscritos a que realmente se enamoren y se convenzan de que es una herramienta fundamental para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes. Y como lo dijo Nicolás hace un momento, aparte de que estamos formando en diferentes competencias desde el área de lengua castellana también estamos formando seres humanos, seres comprometidos, seres que están pensando siempre en los demás, en las demás personas que tenemos a nuestro lado, en nuestro entorno, siendo más solidarios, siendo más sensibles ante el dolor del otro y a reconocerlo también como un sujeto que está allí y no excluir, sino antes darle la mano y ayudarle. Muchas gracias por contarnos su testimonio, su experiencia con Prensa Escuela, gracias a Nicolás, gracias a Isabela y a las personas que vieron esta entrevista los invitamos también a seguirnos en el canal de YouTube, lo pueden buscar como Prensa Escuela S y pueden ir al blog que tenemos donde publicamos también todas las estrategias www.elcolombiano.com barra blogs barra Prensa Escuela. Muchas gracias profe nuevamente y esperamos que siga trabajando de la mano con Prensa Escuela y que siga motivando y llenando de pasión a sus estudiantes. Muchas gracias Santiago y espero que todas las personas que dan el video se convenzan, que vayan, busquen y que lo hagan parte de su cotidianidad educativa y profesional. Claro que sí profe, muchas gracias. A usted Santiago.